En 175 páginas, tres escritores y expertos en comunicación detallan la importancia de la combinación de la vida política y las redes sociales. En la sala Federico Campbell, dos de los autores del libro Las Campañas Políticas y Gobiernos en las Redes Sociales presentaron este volumen en compañía de Sergio Sermeño. Destacaron que en este libro se narra la historia de la política dentro de las redes sociales y el papel que desempeña esta interacción en el transcurso de las campañas políticas. Gracias.